Lo aceptamos, lo apoyamos, nada más ahí les pedimos entonces quizá con algunos representantes de sus licenciaturas nos puedan dar una relación de bibliografía o si ustedes nos dejan esa responsabilidad de hacerlo nosotros desde la demanda que tengan los libros en su biblioteca y este puede ser un criterio de los libros más demandados versus los libros de escasa existencia en ejemplares y a partir de ahí nosotros hacer el proceso de adquisición y renovación de bibliografía. Los temarios actualizados también es un trabajo propio de las academias, hablaremos con el subdirector académico, veremos qué está pasando con esos cuerpos colegiados, cómo reactivarlos, qué tenemos que hacer en términos de acómodos horarios, de lo que sea necesario, pero es una de las tareas fundamentales que tenemos los profesores, que pertenecemos a una academia y a una facultad. Entonces no hay ningún problema por comprometer esa tarea y hacerla avanzar ya en los próximos días, en los próximos meses. Cuidar que los docentes cubran un perfil mínimo y que estén actualizados también, lo estaremos cuidando con nuestro subdirector académico, haremos una evaluación de los profesores con su mejor perfil disciplinario, con la mejor trayectoria, para que sean estos quienes estén al frente de los cursos. Solo pedirles ahí un poco de comprensión, muchachos. Hay profesores que tienen ya una trayectoria importante en tiempo, que ya tienen derechos laborales y que hay que hacerlo con cuidado. Ahora hay profesores que serían idóneos para una asignatura. Yo tengo que ver qué hago con los profesores que hasta ahora han estado al frente. Los tengo que capacitar, los tengo que orientar, tengo que cuidar sus derechos laborales. Son personas, son trabajadores universitarios y también son una familia. Entonces algunas cosas las haremos avanzar y otras irán con más tiempo, con más cuidado fundamentalmente por ese tema de cuidar los derechos laborales. pero sí avanzaremos, trabajaremos con el subdirector académico, con nuestra directora, para que los profesores que estén al frente de una asignatura sean quienes tengan el mejor perfil disciplinario, la mejor expertisa.